Bienvenidos a la Matrix del Misterio. Tengo para compartirles a todos ustedes un caso realmente asombroso, un caso de contacto del tercer tipo que tuvo lugar en 1954 en una región de Francia llamado Quarauble. Esto ocurrió un 10 de septiembre a las 10 y 30 horas de la noche. Fue uno de los más famosos encuentros de la casuística OVNI, descrito por investigadores muy, muy reconocidos como Michel Carulles, Valé y Rivera. Marius de Guay es el testigo de contacto, el principal, no el único. Él tenía 34 años, él era un obrero metralúrgico, era una familia humilde que tenía una pequeña casita allí al costado de las vías del tren. Era muy tarde de noche para ellos, las 10 y media, ya dormía. Él se mantenía despierto, estaba leyendo, comenzó a sentir como ladraban los perros de una forma desesperada. Entonces agarró la linterna y salió a ver de qué se trataba. Y a menos de 6 metros, a la izquierda, observa un objeto oscuro que estaba sobre las vías del tren. Siente unos pasos y se adentra en ese camino, que era un camino que era usado por los contrabandistas del lugar. Enciende la linterna y entonces observa detrás de una valla, unos 3 o 4 metros de distancia, dos extrañas figuras. Humanoides, un metro de estatura, con una especie de traje de buzo, con grandes cascos en la cabeza, anchos de espalda, piernecitas pequeñas, una especie de vidrio metálico. Ese tipo de escafandra que ya hemos visto en otros casos de contacto, donde aparecen estos seres con estas escafandras como de vidrio, como transparentes. Estos seres caminaban uno detrás de otro en dirección al objeto que estaba posado en la vía. Lejos de paralizarse, del miedo de salir corriendo, va y se aproxima hacia donde estaban los seres. No, esto es increíble. Avanza de ellos, trata de interponerse en su camino y estando a solo dos metros, es decir, estuvo ahí de los seres, apareció una luz procedente del objeto que estaba allí de la nave y lo ciega en un momento. Esto es otro de los elementos que se ravite permanentemente en los casos de avistamiento de estos objetos que las luces son tan brillantes que llega un momento que es difícil observar a los objetos. Esto ha ocurrido en muchísimos otros casos. Él notó que no podía gritar, que no podía avanzar más, como la parálisis del sueño. Corrió hacia la vía y observó que este objeto ya se estaba elevando sobre la misma como una especie de balanceo. Alcanzó a ver una especie de puerta que se cerraba en el objeto. Observó también algo similar a un vapor oscuro, mientras escuchaba algo que también se repite en muchos casos de contacto, que es una especie de silbido, de pitido, ¿no? A veces suele ser otro tipo de sonido, en este caso un sonido más agudo. Y el objeto comienza a ascender hacia unos 30 metros de altura, para luego volar hacia el oeste y perderse en el cosmos. Pero a mí me parece súper interesante contar con la traducción literal, y bueno, por eso es que tenemos aquí el relato de Isabel, quien muy amablemente nos tradujo estas pequeñas entrevistas que le hicieron a Mario de Guay, allá por 1954 y luego una unos años después. Vamos a escuchar entonces atentamente a Isabel para saber un poco lo que dijo Mario de Guay. El periodista le pide que cuente su historia. Mario dice, en la vía de tren que estaba justo enfrente de su casa. Y ahí vi dos seres. El periodista le pregunta, ¿a qué distancia estaban? Y le dice, a cuatro metros más o menos. Y señala el camino de tierra, que también estaba justo al lado del cerco. Y le pregunta, ¿y cómo eran esos hombres? Y esos hombres eran pequeños, más o menos de 90 centímetros o un metro. Y ahí hace un dibujo en la puerta de su casa y muestra la forma que tenían esos seres, que eran bastante chicos y con un casco en la cabeza y sin brazos. El periodista le pregunta, ¿no tenían brazos? Y dice, no, no los tenía o no los pude ver. ¿Corrían? No, caminaban. Entonces, fui hasta el lugar donde estaba el aparato en forma de ovni, que estaba, y muestra las vías de trenes, que el aparato estaba estacionado arriba de las vías de trenes, y señala las huellas que ha dejado el objeto en ese lugar. Estaban señaladas esas huellas con un marcador blanco, y habían ocho huellas en total. ¿Dónde tenemos que descubrir las huellas? Veo que las huellas han estado entornadas de blanco. ¿Y cuántas son? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El periodista le pregunta, ¿a qué corresponden esas huellas? Y el señor le dice, no lo sé, pero vinieron los del ejército aéreo, vinieron a constatar, y eso fue lo que dejaron, lo que marcaron esas huellas. La investigación fue llevada acá por la Gendarmería, la Aviación Francesa, la DST, que es la Dirección de Seguridad del Territorio. Cada una de estas marcas tenía cuatro centímetros. Los ingenieros de ferrocarril de la SNCF, la Ciudad Nacional de Ferrocarril de Francesa, determinaron que el peso necesario como para haber dejado semejantes huellas debería haber sido de 30 toneladas mínimo. Principalmente hay muchos elementos de este caso que coinciden con el caso del dique de la Florida, en cuanto a la vestimenta, al tipo de escafandra, y a las marcas que dejan los seres en el lugar. Las gravas de balas, toda la vía, parecían haber sido calcinadas. Hubo varios testimonios, no fue el único, el de Mario de Guayle, hubo un grupo de dos personas, otros de tres en los alrededores, que relataron cómo vieron esa extraña luz rojiza deslizarse por el cielo La misma noche, a la misma hora, todo no termina aquí. Hubo un nuevo episodio un mes después. Esto ocurrió el 10 de octubre de 1954. Aquí ya se suma que estaba la pequeña niña, la hija de Mario de Guayle. Detalles revelados posteriormente por Jacques Vallée en 1969 y por Antonio Rivera en 1982 exponen en este segundo episodio de contacto que el testigo presenció otro OVNI y otros seres que habrían interactuado con él. Y 24 años después, que es cuando Antonio Rivera llega a entrevistarse con este señor, dice que él relata datos adicionales, o sea, confiesa datos adicionales a los ufolos de la revista Uranus. Hace referencia a esta extraña caja que Mario de Guayle había encontrado en las vías. Hay una historia con esta caja porque él no se las quiso revelar a los personajes que fueron allí a investigar, que lo llevaron, que le hicieron todo tipo de pruebas, como el suelo de la verdad, como que lo sometieron a largas sesiones de hipnosis. Pero parece que la hipnosis lo largó. Se trataría de una caja metalca de unos 70 por 40 centímetros, sumamente dura. De hecho, no la pudo abrir. Fue arrebatada por estas autoridades que le habrían sometido a estos interrogatorios con tortura incluida. El video salta a otra entrevista que le hicieron 25 años después y le preguntan cómo reaccionaron en esa época a la gente. Y Mario dice, me tomaron por loco. Y hace ya 25 años que me toman por loco. Y los medios me han ridiculizado. Hubo algunos que han sido correctos y serios, pero otros no. Yo estaba feliz con mi familia en ese lugar. Y tuve que ver un ovni para que me saquen de ahí. Tuve nada más que problemas a causa de esto que les sucedió. El video hace un salto en el tiempo y va a otra entrevista hecha en el año 1981, 26 años después. Y lo vuelven a entrevistar. Y el periodista cuenta que le costó encontrar a Mario porque se había mudado y lo encontró en Normandí, viviendo en casa de su hijo de manera muy humilde. El periodista le dice, me gustaría que volviéramos 26 años atrás. ¿Qué pasó exactamente ese mes de septiembre de 1954? Mario le dice, es un día muy lejano, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que esos seres se acercaron a mí, pasaron por mi lado. Y ahí saca y muestra un dibujo que hizo de estos seres y que mostraban unos seres con rasgos orientales, pómulos altos, salientes, ojos rasgados y con sus cascos. Y ahí me viene un recuerdo, dice, que en ese momento quise correr cuando vi a estos seres. Pero de ese objeto oscuro que estaba sobre la vía, salió un rayo de luz que me paralizó totalmente. El video se termina ahí y lo que yo pude leer después de otras entrevistas es que él dice que cuando se quedó paralizado, ahí cuenta el final, digamos, de la historia, que cuando él quedó paralizado, seguía consciente a pesar de todo y vio que estos seres pasaron a su lado y que se sintió mareado. Y escuchó un ruido como si una puerta corrediza se abriera en el objeto y que estos seres se acercaron al objeto y se pegaron al objeto. Y este se eleva verticalmente a unos 30 o 40 metros de altura y se vuelve fluorescente y de color naranja casi rojo. Sigue subiendo y desaparece. Y termina diciendo, realmente no recuerdo cómo me recuperé. Todo fue muy confuso. Lo que él dijo es que el hecho de haber visto extraterrestres solo le acarreó problemas que no le favoreció para nada en la vida. Realmente se manifiestan estos patrones de la casuística ovni, como el alboroto del perro, el rayo de luz paralizante, el carácter de absurdo que suelen tener estos encuentros, ¿no? Son muchos elementos que realmente son patrones ya en la casuística ovni. Cuando se dio el segundo episodio de contacto, este ser que se aproxima a él, acaricia a la hija, le da unas palmadas a él y le sonríe. Luego toma una gallina y se la lleva, sube a la nave y se va. Simplemente una historia más. Es de esas historias que realmente nos hace volar la imaginación. Muchos avistamientos, muchas oleadas en el mundo, muchas historias asombrosas como esta. Así pasó la Matrix del Misterio. Chau, chau.